Acompañado de representantes del mundo artístico y cultural de San Felipe, el encargado del Departamento de Cultura de la Municipalidad, Ricardo Ruiz Herrera, presentó el Catálogo de Artistas de la Comuna, documento digital e impreso, que recopila información acerca de los exponentes de las distintas disciplinas y ramas del arte de nuestra ciudad. Se trata de una iniciativa que contó con el respaldo financiero del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, para efectos de generar un sitio en Internet y un documento impreso que será distribuido en todo el país. Por ello, agradeció el apoyo de la Ceremi de Cultura Nelly Daposo. Según dijo Ruiz Herrera, era un compromiso del alcalde Patricio Freire visibilizar el trabajo artístico que se está haciendo en la comuna y a través de este catálogo se puede hacerlo, más aún considerando que la versión impresa de este será distribuida a todos los municipios del país. Además, este proyecto va acompañado de una página web, culturasanfelipe.cl, donde va a estar el mismo catálogo, pero más en profundidad, de forma virtual, y que va a permitir también que, no solo en Chile, sino que en todos lados se conozca el trabajo artístico que se realiza en la comuna. Ricardo Ruiz recalcó en este sentido que este catálogo se enmarca en los objetivos del Plan Comunal Estratégico que se elaboró en 2015 con varias jornadas de participación y, por lo tanto, fue desde la ciudadanía que surge la necesidad de relevar el trabajo de los artistas locales. A pesar de que ya hay un documento impreso, la intención del Departamento de Cultura es que la versión en Internet de este catálogo de artistas pueda actualizarse y así incorporar a quienes por diversos motivos no figuran. Gerson Neira, actor, director y profesor de teatro, resaltó esta iniciativa en la medida que efectivamente se genera un documento que informa sobre el quehacer cultural de los distintos exponentes en las diferentes disciplinas, el que dijo es muy fructífero, y a través de este catálogo se reconoce precisamente el trabajo artístico que se hace en la comuna. Este catálogo que Diego Muñoz recogió a través de sus conversaciones, entrevistas con cada una de las personas interesadas, lo hizo muy bien, yo estuve con él un rato, fue paciente, buscó el tiempo que uno podía disponer, y sobre todo que es importante que se sepa, como dice Ricardo Ruiz, que en San Felipe pasan cosas como estas, que hay gente que se dedica a estas cosas, que se dedica con mucha fuerza, durante muchos años conversaba yo con Danilo, que es el profesor de baile, de ballet, y me contaba cuántos años habían luchado por conseguir un espacio de las condiciones que se va a tener, y luego un catálogo como el que se va a repartir por el país, bonito suceso, muy bonito. Yo llevo muchos años en esto, en muchos lugares del país y fuera del país, y esto es lo que yo quería ver, también modestamente, aquí en San Felipe, hace mucho tiempo atrás. Dos millones y medio de pesos representó el desarrollo de esta iniciativa, respondiendo a los intereses y necesidades expresados en el trabajo de elaboración del Plan Comunal de Cultura, y que sin lugar a dudas, permite seguir dando pasos importantes en el fomento de esta línea de desarrollo comunal. El catálogo entrega información acerca de exponentes en disciplinas tales como artes visuales, artesanía, audiovisual, danza, fotografía, literatura, música, organizaciones y centros de difusión, además de teatro.